Y tres santioqueñas hacen parte de la Selección Colombia Juvenil de Tenis de Mesa que estará en el suramericano en territorio chileno. Las santioqueñas Marta Casas y Juliana Rodríguez representarán a Colombia en el suramericano juvenil de tenis de mesa que se disputará en Santiago de Chile entre el 21 y el 25 de marzo. Estoy muy preparada, hemos entrenado muy duro porque tenemos muy buenas expectativas ante este sudamericano. Pues mis expectativas es coger una medalla y poder clasificar a los panamericanos. Para Marta es importante dejar atrás el mal momento que vivió en su primera experiencia internacional hace menos de un año en un panamericano en Guatemala. Me eliminaron entre los 16 y en ese momento yo llevaba una lesión en el tobillo entonces tuve que parar un tiempo para recuperarme. Juliana, por su parte, con un poco más de experiencia en este tipo de torneos continentales advierte cuáles serán los rivales más difíciles. Chile está duro, Brasil, la última vez que éramos campeones generales y esperamos que en ese torneo también se pueda dar. La delegación colombiana está compuesta por ocho jugadoras, tres de ellas de Antioquia. Gracias. Gracias.